¿Quién soy? Soy mucho en realidad, tengo tantos nombres que ya no sé cuál es el verdadero. Algunos me llaman Esperanza, porque soy lo último que pierden, pero yo siempre me alejo de ellos cuando creen encontrarme. Me llaman Soledad, algunos me temen, otros me abran. Me llaman Vida, porque resurjo en cualquier parte, pero también me llaman Muerte porque siempre llegaré seguro. Me llaman Tiempo, porque dicen que todo lo curo, pero también todo lo acabo. Me llaman Traición, quienes creen verme con el bien sienten frustración. Me llaman Fe, porque todos creen en mí, te necesito para vivir pero yo siempre te daré la espalda cuando más necesites de mí. Me llaman por tantos nombres que puedo decir que yo soy Todo. Todo. Soy la guerra que ha asolado al mundo desde el inicio de la humanidad. Yo estuve en Lepanto, estuve en las Cruzadas, estuve en Normandía, yo fui la primera y segunda guerra mundial, yo estuve ahí pues yo las provoqué. Yo inspiré a Genghis Khan a forjar su imperio con tantas masacres, yo puse en fila a toda esa gente ante Atila, yo estuve cuando las colonizaciones, yo ideé exterminar y esclavizar nativos, yo borré culturas enteras que la humanidad jamás conoció, uní a todas esas guerrillas que pusieron de rodillas a inocentes e indefensos. Soy la enfermedad, el sida, el cáncer, hepatitis, tifus, son tan solo muy pequeñas muestras de lo que yo soy, la humanidad ha sentido solo una poca parte de mi poder real. La peste bubónica, la gripe española negra son marcas que dejé en este mundo como muestra de que existo y que soy imparable. Soy la guerra, pacté con Adolf Hitler y juntos derramamos mares de sangre en Stalingrado, yo fui quien detonó las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, yo soy el verdadero creador de esas armas, por años les he ensañado como crearlas, pero jamás les he dicho como usarlas, son ellos quienes la usan contra ellos mismos. Soy la ambición, yo he inspirado a todos esos imperios a conquistar el mundo sin importar cuanta muerte lleven consigo, yo le otorgué todo el dinero y el poder máximo a quienes hoy son dueños del mundo, los Rothschild y los Rockefeller son solo dos de los tantos que llegaron a igualar mi ambición, y por eso les otorgué todo lo que tienen. Soy el poder, tantos han ido en busca de mi pero tan solo fracasaron, yo no soy prisionero, porque soy la libertad, pero para llegar a mi la sangre debe correr por mares y océanos. Soy Dios pero también soy un demonio. Soy el dolor que la muerte lleva. Soy el odio que el corazón siembra. Soy la mente del hombre, yo controlo a voluntad sus pensamientos y sus acciones, entro en ellos para destruirlos. Yo soy la anorexia, yo soy la bulimia, soy la inseguridad personal, yo soy el que siembra en ti el autorrechazo por ser gordo o feo, por ser pobre, por discapacitado, por ser de otra raza, por ser homosexual, por no ser prefecto, yo he transmitido estos sentimientos de generación en generación, y ese es el sentimiento que tus padres te transmitieron y que tú le transmitirás a tus hijos. Soy el terror, ellos se han inspirado en mi para crear tantas historias. Freddy Krueger, It, Pinead, Aníbal Lecter, y todos esos personajes son tributos a mi, y todas esas historias que han sobrepasado fronteras están inspiradas en mi. Yo llegué aquí mucho antes de la existencia, mi don es el mal en la potencia, durante años he expandido esa esencia en este mártir llamado humanidad y he aguardado tranquilo desde entonces, viendo como esta raza se mata entre ella, pero soy yo quien las provoca, soy quien enferma sus mentes, soy el padre de tantos asesinos, de terroristas, de violadores y pederastas, soy el que lleva la rabia y la desolación a los lugares marginados, lo puedes ver en Siria e Irak. Yo soy todos los dictadores que mataron a millones, yo inspiré a los terroristas de Medio Oriente, yo soy el que llevó el narcoterrorismo a Colombia y México, yo soy todos esos asesinos seriales, yo soy el que provoque todos esos conflictos sociales que aún siguen dividiendo al mundo, yo soy la misoginia, yo soy el racismo, yo soy el fanatismo, yo soy el hambre, soy la corrupción, soy la guerra. Soy quien provocó el 11 de septiembre en Estados Unidos, 13 de noviembre en Francia, el 11 de marzo en España, si, yo soy el terrorismo. Yo puse al mundo de rodillas con la guerra fría, jugué y jugué con sus miedos a una guerra nuclear. Yo soy todos esos grupos que han tomado control de países en el mundo, cárteles, mafias, guerrillas, soy todo el daño que ellos llevan. Soy la religión, aunque todos piensen que yo no tengo poder, yo lo controlo todo, el dinero, la política, la sociedad, el papa es solo un peón detrás de mi, el vaticano es solo un pequeño templo para mi, yo soy el que provoca que todos esos padres violen a tantos niños, yo soy el fanatismo, yo soy el porqué de este mundo. Yo soy el hambre, yo soy la inanición de tanta gente en África. Soy la pobreza que azota a los desiguales, sí, yo soy los éxodos, pero nadie escapa de mí, tan solo unos cuantos se salvan, y este mundo se encarga de despreciarlos llamando los inmigrantes y marginados. Yo soy la verdad y la mentira. Yo soy el mal pero también soy el bien. Soy la extinción. Soy la muerte. Soy la destrucción. Soy la enfermedad y la tempestad. Soy los pecados que a diario cometes y que piensas borrar cuando rezas. Soy la fe que pierdes. Soy el mundo al que has venido a sufrir. Soy el universo que guarda tantos secretos por descubrir. Soy. 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 Gracias.